Así me gusta, ¿cómo se ve? ¿Qué opina la mamá? ¿Se ve mejor, verdad? Mira, cómo me gusta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marcela Cantú de Mostaza Photography y el día de hoy te vengo a presentar, pues es como un pequeño detrás de cámara, yo sé que siempre enseño detrás de cámaras, pero nada más de esta fotografía en particular. Ella es Vane y fíjense que su papá me contaba que es súper fan, le gusta mucho el careto de tonka. Yo este careto de tonka ya lo he usado en varios bebés que me lo traen. No lo tenemos aquí en el estudio, pero hay papás que me han traído a sus bebés y me dicen, Marcela, ¿cómo ves? ¿Le podemos tomar una foto a mi niño en este tonka? Y yo digo, sí, ¿por qué no? Ya lo he hecho. Entonces esta vez me lo pidieron y dije, pues, ¿por qué no? Bueno, pues les presento a Vane. Tienen seis días de nacida. Es una mía muy buena, nada más que todavía no he logrado conseguir eso y eso ya llevamos dos poses. Y el papá me trajo este camioncito de tonka porque dice que a él le gusta mucho y le gustaría que Vane estuviera aquí. Así que, pues, tengo mucho enlace de esta pose y me gustaría, pues, retratarla para que la puedan ver. Voy a estar poniendo una almohada posadora que es para cubeta para poder protegerla de los gorros. Voy a estar usando una diadema que ya los papás me autorizaban al visitar. Y además, como tiene mucho cabello, se le va a ver precioso. Y le queda muy llenado al camión y un wrap amarillo. Siempre lo había hecho con niños y es la primera vez que lo hago con una pequeña. Como este tipo de fotos es muy parecido a la cubeta, entonces a veces el bebé puede llorar. Ya veníamos trabajando con ella en varias tomas. Estaba en vueltita, así que la desenvolví tantito. Lo que voy a hacer es sacar los trajes del wrap para poder acomodarlos y eso es la parte difícil. Aquí es donde ella puede llorar. Me siento, me siento. El papá me comentó que ya lo tenía sanitizado, ya lo tenía limpio, entonces, pues, bueno, vamos a ponerlo aquí. Pero, papá, ayúdame a hacer esta foto porque como es un carrito trae las llantitas, se mueve. Entonces, el papá se puso el coloco en el lugar donde yo le había comentado, agarro el carrito y yo lo empecé a acomodar a la niña. No lloró, súper bien. Dije, déjame hacer una toma de seguridad. No me convence mucho la forma en cómo está acomodada, pero este tipo de tomas lo hacemos en dado caso de que llore. Bueno, ya tenemos la toma que el papá estaba buscando, así que hice la toma, salió muy bien. Ahora sí voy a tratar de levantar un poquito con la cabeza. Y luego sentí que le faltaba una pequeña almohadita, así que le puse esa pequeña almohadita en su bracito y voilà, quedó perfecta. Entonces, ya hice las tomas, el papá quedó encantado. Y obviamente, yo me imagino que esa la va a mandar a imprimir en grande, espero. Así me gusta más cómo se ve. ¿Qué opina la mamá? ¿Pero mejor, verdad? Mira, eso es un malta. Ella llegó con el ojo bien pelón. Ya es despierta. Espero este proceso sobre esta sesión de este tipo de carritos tonka te haya gustado y que te pueda servir en tu grupo de trabajo cómo puedes trabajar con este tipo de bebés en ciertos accesorios que los papás traen en las sesiones. Y pues cualquier comentario o duda que tengas, pues déjala aquí abajo en los comentarios. Síguenos en las redes sociales y suscríbete al canal para que seas al pendiente de cada video que subimos. Nos vemos en el próximo video. Bye.